Soy Ángela Querubín, llegué en el año 1984, fundamos el almacén típica del César, donde le dimos trabajo a muchos, a muchos empleados. No, fue muy bueno porque llegamos acá a Huachica, yo nunca lo conocí, no es la primera vez que llegué acá, por lo que allá en los lados de Venezuela estaba muy malo y nos vinimos para acá, por el señor Jesús Borges que nos colaboró mucho. Y entonces llegamos acá y nos amañamos, mi esposo aquí estuvo acompañándome hasta hace 16 años que murió, pero fundamos este almacén y hemos sido muy felices, de aquí los hijos han estudiado, han salido adelante y aquí aprendimos mucho y de la gente de acá nos acostumbramos a las personas de aquí a Huachica que son muy amables, muy atentas, muy colaboradoras y no nos ha faltado nada porque gracias a Dios que aquí no hemos tenido problemas con nadie. Gracias.